Muy buenos días y bienvenidos a Amplación de Noticias, son ya las 8 con 8 minutos de la mañana, hoy es martes 30 de julio, es un placer acompañarlos, está Fernando Carballo y quien les habla, Mavi La Huertas, durante las próximas dos horas. Sin duda a esta hora de la mañana nos preocupa cómo han ido evolucionando los hechos en Venezuela, es una situación sumamente delicada, por supuesto también vamos a analizar, todavía hay mucho que decir con relación al desglose que tiene que hacerse de lo que fue el mensaje de la presidenta Dina Boluarte ante la representación nacional, pero los hechos en Venezuela van tomando un cariz peligroso, debido primero a que los resultados oficiales del órgano electoral que dieron como ganador al señor Nicolás Maduro, presidente actual de ese país, han sido desconocidos y con razón por la oposición. Vamos, hay empresas que son empresas neutrales, empresas dedicadas a la estadística que venían hablando ya de un triunfo arrollador, entonces resulta improbable, resulta poco creíble creer que de pronto en un día pudo cambiar o revertirse la tendencia como se demostró, como se quiso exponer en estos resultados oficiales, con el conocimiento que tenemos de todas las maniobras además a las que se apeló para evitar que ciudadanos venezolanos no solamente en el país sino también en el exterior pudiesen emitir un voto, el día de ayer la líder de la oposición María Corina Machado ha asegurado que ella tiene ya la prueba de que el resultado es más bien favorable al candidato de la oposición, ¿por qué? porque tendría información ella informática que demostraría en efecto que al 70% por lo menos de las actas que es lo que se ha podido recuperar había una diferencia abrumadora a su favor, es decir, o al 80% si me falla un poco la memoria entre el 70 y el 80, lo concreto es que en resumen ella decía, aún cuando el resto, lo que nos falta, todo fuera para Maduro, no llegaría a igualar el porcentaje o el resultado, no podría pasar, no podría superar, no podría cambiar la tendencia en el resultado que había alimentado a su vez la esperanza de millones de venezolanos, no solamente en el país sino de gente que está separada de su familia afuera, aquí en el Perú, hablamos de un millón y medio acaso, un millón y medio de acuerdo a qué, cifras oficiales, no tenemos exactamente cuánta es la población venezolana en nuestro país, súmenle ustedes a eso a quienes están en Colombia, en Ecuador, en Chile o desperdigados por el resto del mundo, no hay dictadura, por lo menos la historia no registra, digamos, hechos, por lo menos no que yo conozca, de repente Fernando tú conoces alguno, en que a través de una elección se haya podido derrocar a una dictadura, lo concreto es que los gobiernos, entre ellos el nuestro, han hecho bien en pronunciarse, en desconocer y en de alguna manera retirar a sus legaciones diplomáticas, a su personal diplomático, Maduro también ha respondido pidiéndoles que se vayan, esta situación torna mucho más difícil el escenario, vamos a ver cómo devienen los sucesos en los próximos días, pero entre tanto tenemos una interesante entrevista a continuación con el canciller que está con nosotros ya acompañándonos en cabina. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Respecto a los antecedentes que usted ha mencionado, el que tenemos es el que se produjo en Nicaragua en el año 90, cuando Violeta Chávez Morro derrotó a los sandinistas, que en esa época eran jóvenes y que dejaron el poder, han vuelto al poder después y están naturalmente enquistados en la dictadura de Nicaragua desde hace bastantes periodos ya. Y en algún sentido el referendo también que perdió el señor Pinochet en Chile en el año 88, que significó su salida a término y de una manera naturalmente pactada. Ahora, efectivamente, en el caso de Venezuela las cosas son complejas. Hay un nivel de criminalidad vinculada con el narcotráfico de este gobierno, que está preso uno de los principales, además personas vinculadas a él, por el petróleo también, que hace difícil si no hay una salida negociada. Ahora, eso es lo que nos había hecho creer Corina Machado, diciendo que se habían dado garantías e incentivos. Eso lo dijo acá, en RPP, para que los chavistas puedan colaborar con una transición pacífica del poder. No se ha producido manifiestamente eso. Estamos en un país enfrentado a su población, en primer lugar. Hemos visto manifestaciones, hemos visto detenciones, que naturalmente han sido terruqueadas por el gobierno de Maduro, que dicen que son terroristas, etcétera, 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 preparados que han venido del extranjero en su mayoría y todo lo demás. Pero está enfrentado también Venezuela a la comunidad internacional, con la excepción en América Latina de Cuba. Cuba, no podíamos esperar otra cosa de ese régimen, que tiene 66 años en el poder, y Nicaragua, precisamente, de los sandinistas de hoy. Pero hay un comunicado de esta mañana de la Secretaría General de la OEA, invitando, para mostrar una palabra suave, a que se den pruebas, estamos publicándolo en la pantalla de televisión con comunicados de esta mañana, de la Secretaría General de la OEA y de la Secretaría para Democracia y Elecciones, en la que sea, solicita que se muestren pruebas de lo que ha firmado el Consejo Nacional Electoral sobre la base de apenas, como tú lo has dicho, 40% de los votos escrutados el domingo por la noche, o si no, dice la OEA, que se proceda a nuevas elecciones, con observación internacional y con autoridades independientes en el Consejo Electoral. Es una iniciativa nueva esta, de que hayan otras elecciones. Vamos a ver si podría ser respaldada por el Perú también, y para eso, como tú lo has dicho, tenemos al canciller de la República, el doctor Javier González Ola Eschea. Muy buenos días, canciller. Buenos días, canciller. Buenos días, María. Buenos días, Fernando. Sí, queríamos saber si a usted le parece que el Perú podría respaldar esta tesis, que me parece nueva, lanzada por la OEA esta mañana, de que si no se pueden verificar las actas, más allá de ese 40% que ya ha sido difundido, debería procederse a nuevas elecciones. Sí se pueden verificar y en su plenitud. Es una cuestión de voluntad política, de la cual carece el régimen dictatorial de Maduro, porque está en su poder todas las evidencias del voto emitido. Yo entiendo que el comunicado del secretario general de la OEA, con quien conversé sobre esto en Washington de forma muy clara hace unos 10 días, coincidíamos perfectamente en la orientación hacia donde se encaminaba el régimen desde el día uno, al haber impedido la candidatura de la señora Machado detenido y encarcelado a periodistas y a opositores, de manera que yo creo que es evidente que la voluntad de fraude existe, más o menos de un conteo inicial del día domingo, y están en las pantallas, la diferencia era más de 30 puntos a favor del señor González, lo cual era irreversible, y el señor González es el presidente electo de Venezuela. Esta iniciativa del secretario general no deja ser una oportunidad adicional, pero estoy seguro que va a ser rechazada por el gobierno de Venezuela. Acaba de decir, canciller, permítame interrumpirlo, que el señor González es el presidente electo, esa es la posición del gobierno peruano. Y la de muchos gobiernos, y la de muchos países, y la de muchos organismos internacionales. ¿Cuál es la situación de Nicolás Maduro para el gobierno peruano? Bueno, hasta que termine su mandato, es un presidente, digamos, recordemos también los antecedentes de otras elecciones, al final del mandato se convertiría en un gobierno de facto. Muy bien, son las 17, vamos a hacer una pausa, y retornamos nuestra conversación con el canciller de la República, doctor Javier González Oleschea. Son las 8 y 20, estamos conversando con el canciller de la República, doctor Javier González Oleschea. En su declaración de la sala CNN, usted ha mencionado la posibilidad de que se reconstituya el Grupo de Lima, que fue creado hace varios años con cero éxito, y que tuvo como mala consecuencia para nuestro país, que nos vemos obligados a recibir a venezolanos a un milón y medio, como consecuencia de haber caracterizado al régimen como una dictadura, y como haber perconizado que sea puesto fuera del poder. ¿En qué condiciones se hallan los 12 países que fueron miembros del Grupo de Lima? Y nos conviene liderar ese movimiento, a nosotros, que somos un país vulnerable a las venganzas eventuales del régimen venezolano, a causa justamente de la inmigración venezolana presente en nuestro país. Me parece, Fernando, que anoche utilicé la palabra que no lo descartaba, pero tampoco lo estamos promoviendo como gobierno, aun cuando existe una coordinación de muchas cancillerías de países que procuran la libertad y que quieren defender los derechos humanos en toda la región. Muy bien. Lo que ha publicado la cuenta de X en la red social X, antes Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice, debido a las graves y arbitrarias decisiones tomadas por el régimen chavista, que los funcionarios diplomáticos acreditados de Venezuela en el Perú deberán abandonar nuestro país en un plazo no mayor de 72 horas. Este es un primer paso. ¿Qué otras acciones a nivel diplomático se pueden tomar para expresar una ruptura de relaciones? ¿Esto supone ya una ruptura de relaciones o no? No es una ruptura, es un escalamiento. Y cuando se menciona ahí los graves sucesos, me refería a 12, especialmente a la proclamación sin actas a las 11 de la mañana. Anticipada, además. Correcto. El señor Maduro como presidente para el siguiente periodo presidencial y la denuncia del fiscal de Venezuela, no recuerdo bien en la denominación técnica, de iniciar un proceso contra la señora Maduro y la señora Cochado y tres más, acusándolos de ser la oposición los autores del hackeo al sistema electoral. Lo cual, obviamente, no solamente es una amenaza vil y brutal, sino es una falsedad en todos sus extremos. La pregunta que nos hacemos, y acá tengo el dato concreto de lo que había señalado María Corina Machado, dice al 73,2, ese es el porcentaje exacto que ella dice de las actas, el candidato de la coalición, González Urrutia, obtuvo más de 6 millones de votos, mientras que Maduro casi 3. Por eso ella decía, en el veintitantos por ciento restante, aún todos los electores hayan marcado la opción de Maduro, no llegaban a revertir esa diferencia de más de 3 millones de votos. Ahora, en el lenguaje diplomático, ¿cuál es el siguiente paso que se da después de esto? ¿Cómo sigue? ¿Hasta dónde se puede llegar? Porque lo otro también sería una injerencia, considerar una injerencia en las decisiones del país. Hay que tener mucho cuidado, pero bueno, Cancillería sabe perfectamente cómo manejarse en estos terrenos. Hay que tener mucho cuidado, siempre hay niveles de escalamiento, y esos niveles se van consumando en la medida que hay nuevos hechos que agravan la situación. Ayer hemos sabido, todos en televisión, que ya ha habido pronunciamientos de estamentos militares, de guarniciones, desconociendo la autoridad que han calificado de dictatorial del señor Maduro y de la cúpula que gobierna, también hemos sabido que a últimas horas avanzaba esta protesta y la muerte y detención de personas y la amenaza, obviamente, a quienes se vayan a oponer. Esto no creo que vaya a parar Mávila, el siguiente paso ha sido la convocatoria al Consejo Permanente de Carácter Urgencia que va a sesionar mañana en la OEA en Washington a las 3 y media de la tarde hora de Washington, una hora más que aquí, a donde asistiremos y donde hasta ahora en los conteos hay quórum para, digamos, adoptar las medidas que están en el marco del sistema interamericano. De acuerdo, quería hacerle una pregunta para quienes en este momento, por ejemplo, escuchábamos más temprano a un ciudadano venezolano que había tramitado su pasaporte, el pasaporte para él, para su esposa y para uno de sus hijos, había invertido los ochocientos y pico dólares, que es lo que le cuesta todo el trámite, en la tarifa venezolana para obtener un pasaporte, pero que al no existir ahora personal de Venezuela que lo atienda aquí en Perú, finalmente siente que ha tirado el dinero. ¿Cómo queda? ¿Cómo funciona el consulado peruano allá? ¿Funciona el consulado venezolano acá? ¿Qué le podemos transmitir a quienes en la práctica y en el día a día van a tener que resolver o tienen trámites pendientes? Después de haber nosotros en Cancillería pronunciado sobre las 72 horas de funcionarios diplomáticos, recibimos por conducto irregular una nota del Ministerio de Naciones Exteriores de Caracas, en donde incluía al personal consular peruano. ¿Conducto irregular? ¿A qué se refiere? ¿Puede ser más específico? Al WhatsApp, al WhatsApp de un alto funcionario de la Cancillería, que no es la manera. ¿Las notas? ¿Las notas un WhatsApp nada más? Las notas verbales se entregan en las misiones. Por supuesto. Así es. Entonces, anoche se conformó en Cancillería un grupo de trabajo ad hoc sobre esto. Están evaluando, digamos, varios escenarios, entre ellos los fundamentos de la postura que vamos a llevar a Washington. Están buscando pasaje para esta noche. Y yo no quiero adelantar si vamos a aplicar la reciprocidad allí, en el caso de los agentes consulares, porque también está claro que perjudicaríamos a millón y pico de venezolanos, que no es nuestra intención. Y en ese camino, permítame interrumpirlo un instante, solo para introducir el factor visa que se estaba exigiendo. En este momento hay una persecución a los opositores en Venezuela. Usted acaba incluso de referirse directamente al caso de María Corina Machado, pero ella encabeza, digamos, es el rostro más visible de la oposición. Pero hay muchos otros en las bases. Hemos visto cómo, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro se la emprendió contra personal de seguridad de la propia excandidata a la presidencia. Bueno, anoche les ha cortado todo el flujo eléctrico a la cuadra donde vive o está instalada la señora Machado, flujo eléctrico, lo más probable es que le corten el acceso al agua. Claro, ¿en esas condiciones se flexibilizaría la solicitud de visa y los nuevos requisitos que está imponiendo nuestro gobierno a los peruanos que intentan salir? Es decir, ¿o se va a analizar eventualmente caso por caso asilos políticos, refugios, etcétera? Se va a analizar caso por caso. No queremos afectar a las personas que además, tras haber tenido que huir de su país, nosotros ya habíamos previsto y tomado medidas preventivas hace unos 10 días, una semana aproximadamente, con las autoridades competentes para reforzar los controles migratorios terrestres por parte de la policía y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los puertos y aeropuertos, de manera que no evitar, digamos, un éxodo que no podemos acoger en las magnitudes del anterior éxodo. Recordemos que hay más de 7 millones de venezolanos en el exterior. Así es. Canciller, nosotros estamos en una posición frente a esto, que es fruto de nuestra propia experiencia con los fraudes que se han producido, especialmente en el año 2000, pero en esto coincidimos con la mayor parte de países de América Latina. Pero, sin embargo, no sabemos si hay una posición adaptada a los nuevos hechos de las 24 horas de la parte de las cancerías de Colombia, de Brasil y eventualmente de México. ¿Sabe usted si hay unas tomas de posición más recientes después de las que conocemos el domingo de estos tres países? Nosotros, como digo, en adición al equipo este sobre las medidas especiales, tenemos todo un equipo abocado a seguir las redes sociales. Y dado que desde muy temprano estuve atendiendo varias entrevistas, incluso del exterior, no he tenido la oportunidad de informarme por la vía de las comunicaciones internas de Cancillería. Pero no descarto, y lo más probable es que en el transcurso del día, por lo pronto, el embajador en Finlandia, eso sí pude ver, el señor Pinto Basurco envió una declaración del gobierno de Finlandia en los términos más claros sobre la ausencia de transparencia total del proceso de Venezuela. Es decir, Finlandia es un país que está muy lejos, por cierto. Sí, claro. Pero considero que se van a seguir pronunciando gobiernos, incluso que en su momento fueron muy laxos con la cantidad de tropelías y con el inicio con voluntad de afraude del gobierno maduro en el proceso electoral. Ha mencionado usted una reunión, una visita a Washington que se estuvo hace algunos días. Diez días. Diez días, correcto. El gobierno de los Estados Unidos había incluso flexibilizado ciertas medidas en materia económica con Venezuela. Pero la condición era, evidentemente, que el régimen chavista entienda que tenía que ser respetuoso de la voluntad popular y se comprometía a una serie de cosas, entre otras, elecciones libres. Esto no ha ocurrido. En el panorama internacional podría haber represalias. ¿De qué manera la comunidad internacional podría, sin intervenir directamente, proponer algunas alternativas para la salida de Maduro? Bueno, eso puede ser una alternativa. Lo que sí está claro es el pronunciamiento del secretario americano de Estado, Anthony Blinken, en donde exige el reconteo de todas las actas y de los votos con la participación de observadores internacionales absolutamente independientes. Y el Perú, obviamente, podría ofrecer no el gobierno o incluso las mismas, digamos, ONGs que son muy incompetentes sobre la materia a participar. Pero, claro, el proceso ha sido observado por personas provenientes de Nicaragua y de otros países similares. El Perú también, lamentablemente. El Perú, a través de figuras vinculadas a Perú Libre, que defiende a Maduro. Bueno, en calidad de veedores. Bueno, ¿y qué es lo que haya? Porque propiamente los observadores no han aceptado nunca. Propiamente no. Lo que llama la atención es que la mesa directiva del Congreso de la República no se haya pronunciado. Y quizá eso tiene que ver con el hecho de que uno de los vicepresidentes es precisamente de Perú Libre. El Poder Ejecutivo y especialmente el Canciller es respetuoso de lo que decida el Poder Legislativo y su mesa directiva y posiblemente no descarto que lo hagan en su oportunidad, siquiera el presidente del Congreso. Usted mencionó hace un momento que había unidades militares en Venezuela que habían claramente mostrado su oposición a la conducta antidemocrática que está teniendo el señor Maduro, conducta dictatorial. ¿Podría dar prescripciones? ¿Por qué? Lo vi en televisión ayer. Entiendo que fue una primera y después secundada por otra. Ahora, recordemos los antecedentes, por ejemplo, en el caso de Sánchez Sarro. Sánchez Sarro era jefe de una guarnición, comandante de una guarnición en Puno y se levantó con el régimen del momento. Creo que Arequipa, ¿no? Posiblemente Arequipa o Puno. Tendría que revisar mis notas históricas. Quisiera pedirle su opinión sobre este pronunciamiento a propósito de un tema que ya abordaba Fernando, mando un pronunciamiento de María Antonieta Agüero Gutiérrez, presidenta de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Venezuela, que señala que expresan sus felicitaciones al valiente pueblo venezolano por la demostración de su voluntad soberana al ratificar al presidente Nicolás Maduro, que lo hacen, además, en el marco del proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela, la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Venezuela del Congreso de la República. Punto dos, como veedores internacionales, hemos constatado que las elecciones se llevaron a cabo de manera voluntaria, pacífica y transparente, reflejando la auténtica voluntad del pueblo venezolano. Rechazamos posturas antidemocráticas de personajes, puede usted darse por incluido en esa lista o en esa alusión, que en un intento desesperado por imponer sus propios intereses, alegan fraude electoral. Rechazamos las declaraciones del gobierno peruano sobre las elecciones en Venezuela y exhortamos al respeto absoluto por el principio de autodeterminación. Opinión al respecto. En primer lugar, yo no soy un personaje, yo soy el canciller de la República. En segundo lugar, la posición... Pero hablan del gobierno. Y usted es parte del gobierno. Soy parte y en materia de política exterior la constitución es muy clara. Correcto. La política exterior la dirige la presidenta de la República y que la conduce el canciller en coordinación interna con el servicio diplomático. De manera que yo no comparto, no conozco, no he leído ese pronunciamiento, no lo comparto y en todo caso no hay ninguna injerencia en la medida que estamos en el marco de la Carta Democrática. Tengo dos preguntas, una muy breve sobre su viaje a Washington. ¿Usted va a viajar? Estamos buscando pasajes para encontrarlo esta noche y llegar a la una de la tarde, mañana tener tiempo de cambiarme y llegar a la... Correcto, para participar del Consejo Promeniente. Correcto. Y lo otro es, entrevistábamos a varios analistas venezolanos, a periodistas, incluso que, claro, entendiendo que la situación de Maduro también es compleja, en lo personal, él sabe que hay una justicia internacional que, si él sale de territorio venezolano, complicaría seriamente su situación, ¿no? Porque él está perseguido por crímenes, no solamente cometidos, digamos, en Venezuela, sino que a la lectura de la legislación internacional también. Eso pone en serios aprietos a Nicolás Maduro. ¿Qué se puede hacer, le hago la pregunta abierta, o qué camino se puede encontrar para plantear una suerte de negociación que le permita a Maduro, digamos, poder salir de territorio venezolano y viajar, qué sé yo, a algún país que pueda tenerla a bien, cobijarlo, refugiarlo, ofrecerle refugio? ¿Y de qué manera podríamos participar en una negociación de esa naturaleza? ¿Es viable dentro de los caminos que hay en la diplomacia internacional? Tú has utilizado, Mávila, un término, perseguido. Yo preferiría decir requerido por la justicia internacional. La justicia internacional no persigue. ¿La Corte Internacional de Justicia? Sí, correcto. Y después la Corte Penal Internacional. También, también. No descartamos que pueda haber una, porque esa es parte de la RealPolitik, una negociación de países que tienen un peso específico en la región o fuera de la región para garantizar una suerte de impunidad, pero no solamente para el presidente Maduro, sino para los principales miembros de la cúpula militar, que prácticamente, bueno, también incluye al señor Cabello, al comandante general del Ejército hasta ahora. Porque a mí no me queda muy claro siempre, y hay recuentos en la historia, cuando un comandante general en jefe del Ejército que tiene el control de la topa se declara y dice, como lo dijo en el caso venezolano, que iban a respetar la verdad y la votación, bueno, hasta ahora no se ha pronunciado que yo lo tenga presente. Y en algún momento puede voltear la tortilla y decir, no reconocemos el triunfo, reconocemos al presidente electo y se produce un cambio en la correlación de fuerzas y tomando preso a los principales usurpadores de la voluntad popular. Lamentablemente el general Padrino, al que ha hecho su referencia, sí se ha pronunciado, respaldando la tesis de Maduro, ya que acá hay un comploto contra el régimen venezolano. Como son las 8 de tu entendimiento, tenemos que poner fundamentalmente a esta conversación, quisiera que pronuncie palabras finales de lo que usted cree que el pueblo peruano debe saber sobre esta situación en sí misma y de la posición que el Perú adoptará en base a los principios que nosotros defendemos. Yo no tenía presente esa precisión y muchas gracias Fernando, porque ando a las corridas con este tema, que es lo que el pueblo peruano debe esperar, la verdad, la verdad y la verdad. Nada más que eso, por parte de la Cancillería y por parte del gobierno, es una crisis que hubiéramos deseado que no se produzca y que se respete la voluntad popular. Muchísimas gracias por su presencia aquí en RPP, que tenga un viaje exitoso a Washington y que de la OEA salga una luz de esta situación que aporta una sombra intensa a la estabilidad de la democracia en América Latina y que tiene consecuencias graves también para nosotros en materia del nuevo éxodo que esto pueda causar de más venezolanos que no quieran vivir bajo una dictadura y bajo el empobrecimiento constante de un país que fue, como sabemos, uno de los más ricos de América Latina. Muchas gracias, señor Canciller. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Mávila. Buenos días. Son ya las 8 con 40 minutos. Vamos a los titulares de la media hora en la radio, en la televisión, una breve pausa y regresamos.